Dios te bendiga en este hermoso día del Señor, esta es tu amiga y hermana la pastora y capellana Rosa Pérez y Marc Anthony Acevedo de la iglesia Pentecosté Emanuel León de Judá y aquí estamos en Casta Blanca, Luquillo, evangelizando nuestra comunidad, aleluya oígame, misión rescate, rescatando la oveja perdida, rescatando las almas para Cristo Cristo viene y viene pronto, aleluya, Dios es bueno, ahí están orando, intercediendo eso lo hace Jesucristo, aleluya tocando las almas, impactando con el Espíritu Santo y fuego, aleluya, Dios es bueno repartiendo la botellita de agua, ¿qué dice esa botellita? Ministerio Niño Chalón de iglesia Pentecosté Emanuel León de Judá cual pastorea Rosa Pérez y Marc Anthony, amén estamos ubicados allí en Casta Blanca, Luquillo, en la Cuesta del León con el teléfono 787-398-2255 que nos puede llamar ahí para la oración Aleluya, misión rescate que lindo es Dios, aleluya las almas, aleluya recibiendo palabras, botellita de agua fría, aleluya que refresque el alma, pero con nuestros teléfonos, textos, aleluya porque Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene Cristo viene, Maranata Aleluya Dios es bueno Amén Gloria a Jesús, aleluya Te bendiga Te bendiga Te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!